La banda estadounidense Love Ghost une el pop punk y el rock alternativo en nuevo sencillo, Jelassie. Jelassie, es una canción de rock grunge alternativo. Del compositor Fina Gambell, siempre he llevado mi corazón en la manga, y ser tan apasionado puede doler a veces. Puedo complacer a las personas que no se preocupan tanto por mí, y estoy tratando de salir de ese hábito poco saludable. Recientemente me habían traicionado y muchas viejas inseguridades y PTSD surgieron debido a eso. Escribí la canción, Jelassie, para uno, solo sobrellevar lo que estaba pasando pero también permitir que las personas sientan que no están solos con lo que están pasando. Mucha gente ha experimentado cosas similares a las que yo pasé, como soledad, rechazo y que me mientan también. Espero que esta canción actúe como un vendaje mental para ellos de alguna manera. Jelassie, sigue una serie de lanzamientos de sencillos de los Ghost elogiados por Rolling Stones, American Songwriter, Flown, Alternative Press y otros. Los Ghost ha realizado recientemente una gira por Europa, donde tocaron Rock Palace en Alemania. En agosto realizaron una gira por la Ciudad de México presentando shows tanto en el Auditorio BB como en el Gamergi Festival de Amazon que se transmitió a toda América Latina. Puedes ver mucho más